ayer salió de fiesta, pero bueno que bonito que habéis venido disfrazados de zombis también luego vamos a ver unos cuantos zombis también corriendo por el fin de semana de halloween halloween, que es la única fiesta que me pongo aquí en los córneres ¿se imagináis que popo trajera su madre a los banquillos? podría estar bien, ¿no? con una señora ahí sentada le echaría la boca seguro hijo mío, miro, no caen de esos patinos hijo mío, me voy a poner pati le he rezado en sacar un despensa hijo mío, no eres serbio ni de nada mira que eres un hijo de la gampos la arranca, la arranca eche un gorro, eche un gorro, palipierno, palaca mi padre era un militar croata como decíamos, estamos en Halloween la única festividad del mundo que tiene el nombre de gitano Halloween ¡Halloween! Halloween, ven aquí muy justo, ese ah, no, pues espera que Bernal va a contarnos su chiste Bernal ha tenido una buenísima nos va a llegar, dale, dale vale Bernal ha tenido una buenísima ¡Vale, dale! Se ven las ruedas como... Entra un hombre a una papelería y dice Me da un multigrafoneo ¡¿De qué color?! ¡Esto es muy bueno, tío! ¡Es como una con la bola!